Miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. La presentación de la memoria académica no es sólo una tradición, sino ante todo un ejercicio de responsabilidad y transparencia por parte de la universidad, ya que nos permite hacer balance de la actividad desarrollada durante el curso que concluye y sus resultados, permitiéndonos someternos al control no sólo de la comunidad universitaria, sino de la sociedad en su conjunto, puesto que como institución pública, ante ella debe la universidad rendir cuentas de la adecuada gestión de sus recursos humanos y materiales. Pero también nos permite algo no menos importante, hacer visible, reconocer y agradecer el enorme esfuerzo colectivo que hay detrás de las actividades y resultados que se recogen en ese documento. Este año, la elaboración de la memoria se ha llevado a cabo con una metodología renovada, basada en la gestión de los datos objetivos de los que se dispone a nivel institucional, en el afán no sólo de reforzar la precisión y objetividad de su contenido, sino también de descargar a centros, departamentos y servicios del peso burocrático que hasta ahora entrañaba su preparación. El resultado es un documento más conciso que en otras ocasiones, centrado en destacar datos objetivos agregados que permitan evaluar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos fijados, ofreciéndonos una base sólida para la toma de decisiones estratégicas que contribuyan a la mejora continua de la excelencia de nuestra universidad. Una excelencia que ha hecho a nuestra universidad merecedora de un reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. Así lo ha refrendado la reciente edición del ranking de Shanghái, donde nuestra universidad ha vuelto a ocupar posiciones destacadas, situándose en la tercera posición del sistema universitario español y la primera de Andalucía. A su vez, por áreas científicas, este ranking sitúa a la Universidad de Granada entre las 150 mejores del mundo en siete disciplinas, entre las 200 mejores en cuatro áreas y entre las 300 primeras en ocho más. Y mención especial merece el ascenso al decimocuarto puesto mundial de nuestra universidad en el ranking específico de Shanghái en ciencias del deporte. Un prestigio que corroboran otros destacados rankings internacionales, incluyendo tanto aquellos que hacen evaluación global de las instituciones académicas, como el ranking de Leiden, el URAP o el de Taiwán, como los aplicados a ámbitos específicos. Entre ellos, destacaría la elevada puntuación obtenida por la Universidad de Granada en su contribución a los objetivos para el desarrollo sostenible recogida en el ranking de IMPACT y su posición dentro de las diez universidades más transparentes de España, según el ranking DINDRA, de transparencia institucional y económica. Asimismo, la universidad ocupa posiciones destacadas en cuanto a su impacto en el ámbito de la comunicación digital en redes sociales, algo que no es baladí porque refleja el esfuerzo institucional realizado para divulgar la actividad académica, institucional y científica y acercarla a la sociedad general y a los jóvenes en particular. Entrando en su contenido, hay que destacar que la memoria académica no es una mera suma inconexa de actividades. Dentro de su pluralidad y diversidad, las actividades que se desarrollaron en el pasado curso académico estuvieron vertebradas por unos ejes y líneas estratégicas comunes que las orientan hacia la excelencia y la búsqueda de respuestas para los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual y por un firme compromiso con los valores de inclusión, igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad de las personas e impulso del desarrollo sostenible expresamente asumidos en el Plan Estratégico UGR 2031. El texto completo de la memoria está publicado en formato abierto en la web de Secretaría General, lo que permite en aras a la concisión limitarme a reseñar tan solo algunos de los datos contenidos en ella. De entrada, para dimensionar la complejidad de la actividad desarrollada, hay que destacar que el pasado curso, nuestra comunidad universitaria, estuvo integrada por alrededor de 65.000 personas. De ellas, unas 57.000 fueron estudiantes de enseñanzas oficiales, aunque, si consideramos también a quienes cursaron enseñanzas no regladas, fueron más de 100.000 personas las que participaron directamente en la oferta formativa de nuestra universidad. Sin obviar que estamos sin cursos a nivel de andaluz en un proceso de renovación del mapa de titulaciones, el pasado curso, nuestra oferta académica se integró por 77 títulos de grado, 19 dobles grados, y en posgrado se ofertaron 124 másteres oficiales, incluyendo 13 dobles títulos internacionales, seis de ellos conjuntos pertenecientes a la Alianza Arcus y al programa Erasmus Mundus, y uno de ellos múltiple. Igualmente, se ofertaron 25 dobles títulos y 28 programas de doctorado. También se impulsó la formación permanente, con la oferta de 78 títulos propios y la puesta en marcha de cuatro microcredenciales, nueva fórmula de aprendizaje promovida por la Unión Europea, orientada a la adquisición de capacidades y competencias que favorezcan la empleabilidad. A su vez, el Centro Mediterráneo desarrolló 59 actividades formativas repartidas entre 24 localidades y se ofertaron 16 cursos masivos online a través de la plataforma abierta UGR. Todo ello en tres campus universitarios ubicados en dos continentes, con una estructura de 27 facultades y escuelas, incluido el Centro Ascrito La Inmaculada. Una labor a la que se suma la intensa actividad formativa y cultural desarrollada por el Centro Mixto del Madoc, el Centro de Culturas Eslavas, el Instituto Confucio o la Sociedad Formación y Gestión, medio propio de la Universidad de Granada en el que se enmarca el CLM, recientemente galardonado por el Ayuntamiento de Granada con el Premio de Prestigio Turístico. En todo caso, como evidencia de la calidad de nuestra oferta formativa, cabe destacar que la de Granada fue la universidad más demandada en primera opción el pasado curso en el sistema universitario andaluz, con lo que ello supone de atracción de talento, y que dentro del proceso de acreditación institucional de nuestros centros en el que estamos inmersos, dos de ellos, en la Facultad de Ciencias, de la Educación y la de Farmacia, obtuvieron el pasado año la acreditación institucional del Consejo de Universidades. El pasado curso, la universidad continuó, además, haciendo gala de su apertura internacional. Se consolidó, de nuevo, como líder en movilidad internacional con la obtención de más de un millón de euros a través de proyectos académicos internacionales y de casi 12 millones de fondos europeos para proyectos de movilidad y cooperación académica, institucional y capacitación, entre otras. Como resultado de todo ello, pudieron disfrutar de movilidad internacional todos los colectivos de la universidad. Se desarrollaron proyectos de cooperación en 290 instituciones de 55 países en cuatro continentes, se participó activamente en 29 redes y asociaciones internacionales y un año más se apostó por la mejora de la capacitación lingüística del personal y del estudiantado. La internacionalización también se reflejó en la oferta de 31 titulaciones con movilidad estructurada, en un incremento en la coautoría internacional de las publicaciones científicas, que se acerca al 60%, en el hecho de que nuestra universidad fuera la primera española en lograr atracción de talento a través de la convocatoria Horizonte Europa, con la incorporación de nueve investigadores postdoctorales de la convocatoria Marie Curie 2023. Se consolidó y siguió fortaleciendo la alianza Arcus y, entre otros logros internacionales, hay que destacar, sin duda, la selección de nuestra universidad como anfitriona de los Juegos Universitarios Europeos EUSA Games en 2030, un acontecimiento deportivo que se marcará en las celebraciones del quinto centenario de nuestra universidad y permitirá mostrar al mundo nuestra capacidad para organizar grandes eventos de impacto internacional. En el ámbito de la investigación, motor clave de innovación y de transformación social, cabe destacar que la práctica totalidad de nuestros trabajos de investigación estuvieron alineados con algunos de los objetivos para el desarrollo sostenible e hicieron gala de una clara apuesta por la ciencia abierta y la calidad, contando con un 60% de la producción científica en revistas de acceso abierto y situándonos por encima de la media europea en producción científica en revistas de primer cuartil. Además, al término del pasado curso, la universidad alcanzó su récord en financiación del Plan Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación con 126 proyectos, subiendo al segundo puesto nacional y manteniendo el primero de Andalucía por financiación obtenida en este plan. Un logro que evidencia el talento y el esfuerzo de los investigadores de nuestra casa, así como el inestimable apoyo del personal del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, esencial para alcanzar estos resultados. Otras evidencias objetivas de nuestra apuesta por la investigación de excelencia son el reconocimiento de dos unidades, María de Maezu, una en psicología y otra en matemáticas, de seis RCs en sus distintas modalidades y en distintas áreas de conocimiento como la historia medieval y contemporánea, ciencias de la computación e inteligencia artificial, ingeniería de computadoras automática y robótica, ingeniería química y psicología. Además, en su afán de ser agente y motor del desarrollo socioeconómico, aparte de su estrecha colaboración con el Consejo Social, la universidad llevó a cabo una intensa labor de colaboración con el tejido productivo. Entre otras manifestaciones de ello, cabe destacar la formalización de 566 nuevos contratos de transferencia de conocimiento a los agentes sociales con una captación de más de 11 millones de euros, la obtención de 22 proyectos de I+, D+, I colaborativa, con una dotación de más de 4 millones de euros, los proyectos de valorización y desarrollo tecnológico impulsados desde el plan propio, la convocatoria nacional de proyectos de pruebas de concepto o la firma de varias licencias de explotación de tecnologías valorizadas. Además, se contó con 60 empresas vivas de base tecnológica al cierre del curso. En propiedad intelectual e industrial, nuestra universidad fue la tercera de España en solicitud de patentes y la cuarta en solicitud de patentes internacionales. Por lo que se refiere a cátedras institucionales y a aulas de empresa, instrumentos singulares para canalizar la colaboración de la universidad con el tejido social y empresarial, se crearon ocho nuevas cátedras y siete aulas, contando con más de 70 en vigor. Y mención especial merece la creación de las cátedras extraordinarias en el marco de los proyectos PERTE del Gobierno en inteligencia artificial, ciberseguridad y microelectrónica, con una dotación de más de cuatro millones y medio de euros. Pero más allá de cifras y rankings, han sido muchos los resultados investigadores de la Universidad de Granada que han tenido un significativo impacto social. Entre otros muchos, valga destacar la reciente autorización por la Agencia Española del medicamento de la piel artificial UGR Skin, un medicamento de terapias avanzadas que ha mostrado gran eficacia y utilidad en el tratamiento de grandes quemados. O el diseño de la primera membrana artificial palatina implantada en Europa a un bebé, el reciente y prometedor tratamiento del cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos y de peor pronóstico en mujeres, la colaboración de miembros de la Facultad de Ciencias del Deporte y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la preparación de deportistas de élite, como la campeona olímpica granadina María Pérez, entre otros, u otros sitos históricos que trascienden de lo científico, por lo que suponen de consuelo y reparación para sus familiares, como han sido las primeras identificaciones de víctimas exhumadas del barranco de Viznar, a partir del cortejo de ADN de sus restos con el de sus familiares, gracias al trabajo conjunto de un equipo formado por arqueólogos, antropólogos forenses, sociólogos e historiadores. La universidad también ha llevado a cabo una labor integral de promoción e innovación en sus diversas dimensiones, con iniciativas especialmente centradas en el desarrollo territorial, como las realizadas en colaboración con la Diputación a través de Impronta Granada. En el ámbito del empleo, uno de los principales desafíos del pasado año fue la adaptación a la nueva exigencia legal de registrar a todos los estudiantes en prácticas en la seguridad social a partir de enero de 2024. Exigencia que supuso una ingente labor técnica y administrativa por la que merecen un expreso reconocimiento entre otros el personal del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, la Gerencia y el CSID. Se pusieron en marcha innovadores programas de prácticas, entre los que cabe destacar los dirigidos a comarcas con riesgo de despoblación y los destinados a personas emprendedoras o entidades sin ánimo de lucro. La universidad también ha seguido impulsando la cultura emprendedora y la innovación social a través de Media Lab, UGR, con el impulso de la radio universitaria, el fomento de la ciencia ciudadana o el desarrollo de instrumentos para medir la influencia política de la investigación universitaria. Otra de las áreas estratégicas fue la digital. En este ámbito, la Universidad de Granada ha continuado su avance consolidando su infraestructura tecnológica y potenciando la innovación en sus procesos y servicios, destacando una constante mejora del servicio de administración electrónica que contó con más de 200.000 usuarios registrados. Asimismo, el Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital, el CEPRUD, llevó a cabo una intensa actividad de apoyo a unas 9.000 asignaturas de grado y posgrado y la Oficina de Software Libre llevó a cabo una intensa acción divulgativa en la que cabe destacar la organización de los campus infantiles de software libre o el campus tecnológico para chicas SERE Ingeniera. Como institución al servicio de la sociedad y abierta a su entorno, la universidad desplegó una intensa labor para promover y dinamizar la actividad cultural y divulgativa en Granada, impulsada por el Vicerectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales. En este ámbito, cabe destacar la profusa labor del Centro de Cultura Contemporánea La Madraza, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, el Programa Educativo Educa UGR, el Centro Cultural Casa de Porras, el Área de Patrimonio de Conservación y Restauración, sin olvidarnos de la valiosa labor desarrollada por el Archivo Universitario, la Biblioteca o la Editorial Universitaria. Entre las actividades desarrolladas, cabe destacar la puesta en marcha de la Biblioteca Popular Federico García Lorca, los encuentros antiguos vecinos de la Casa de Porras o la celebración de la Noche de los Investigadores en los campus de Granada, Ceuta y Melilla. Y con muestra de la calidad y relevancia de la actividad expositiva desarrollada, baste destacar la exposición dedicada al Padre Manjón, la primera de una serie de exposiciones que se dedicarán al patrimonio inmaterial de la Universidad, esto es, al que conforman las personas y su conocimiento. En ella se puso en valor, además, la restauración de una de las piezas destacadas de la colección histórico-artística de la Universidad, el grupo escultórico de la Anunciación de Torcuato Ruiz del Peral, actualmente cedida al Museo de Bellas Artes para una exposición monográfica sobre este escultor. Concluyo, como comenzaba, destacando que la Universidad de Granada, como institución socialmente responsable, no puede permanecer indiferente a los retos sociales y medioambientales que marcan nuestro tiempo, de modo que uno de sus desvelos es garantizar la igualdad de oportunidades. Para ello, entre otras acciones, se reforzó el plan propio de becas y ayudas al estudiantado en general, y los programas específicos para estudiantes con discapacidad o en situación de vulnerabilidad en particular, se culminó la implementación del segundo plan de igualdad, cuyo seguimiento y evaluación ya se han realizado para dar paso al tercer plan de igualdad de la universidad y se incentivó la investigación en materia de igualdad, inclusión y compromiso social a través de la convocatoria de premios y ayudas. La prevención y respuesta ante el acoso y la conciliación corresponsable ocuparon un lugar destacado en el trabajo por la igualdad sexual y de género. Se llevaron actividades de voluntariado y de cooperación al desarrollo en todos los campus de la universidad. Se atendieron diversas peticiones de ayuda de estudiantes y personal universitario de instituciones de educación superior extranjeras ante la situación de emergencia provocada por los graves conflictos armados que marcaron un pasado curso académico y se impuso en marcha la comisión de convivencia en aras a ser referente y motor de la gestión pacífica de conflictos. Especial mención merece el decidido impulso a proyectos e infraestructuras singulares que pretenden situar a Granada en la vanguardia de la promoción de modelos de desarrollo sostenibles social, económica y medioambientalmente. Así lo evidencian entre otros los avances del proyecto de la azucarera de San Isidro y las infraestructuras de Leeds Mildones. Como resultado de esta fan la Universidad de Granada ha continuado escalando posiciones en el prestigioso ranking universitario sobre políticas verdes y sostenibles Green Metric destacando su posición en el ámbito de la energía y respuesta al cambio climático. Además, la Universidad ha registrado voluntariamente su huella de carbono en el sistema andaluz de compensación de emisiones y en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el alcance 1 más 2 habiendo reducido en un 75% sus emisiones de CO2 lo que evidencia el atino de los esfuerzos y actuaciones que se están realizando para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Finalizo esta síntesis de la memoria académica destacando que su contenido debe llenarnos de orgullo por los logros alcanzados y al mismo tiempo motivarnos para afrontar con dedicación y entusiasmo los desafíos que nos deparará el nuevo curso académico. un curso en el que la universidad inmersa en el proceso de reforma de sus estatutos trabajará para consolidar su liderazgo y su potencial transformador poniéndolos al servicio del objetivo de convertir el conocimiento y la innovación en faro que guíe el rumbo de la sociedad hacia un futuro más equitativo y más sostenible. Muchas gracias. Aplausos Aplausos